¡Suscríbete! 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 de las madres el 10 de mayo que del día del niño, o sea, de alguna forma medio mencionan el aspecto con, he visto un comercial ahí con unos abuelitos y un niño y así que todos somos en familia y todo, pero en sí como que mencionar lo que es el día del niño, pues no, no, para nada están mencionando al día del niño, es casi casi como esta situación este con esta interesante chica Gille Balista, cuando estaba ahí en la cumbre de cambio climático, recordarán que es este, una una, ahora sí una chica que lucha por todo lo que son todo lo que son los aspectos del cuidado del medio ambiente, es una luchadora, ahora sí ecológica, una luchadora ante el cambio climático y por supuesto recordaremos que vimos que dio un pequeño discurso, sobre todo en la cumbre de cambio climático y sí estamos hablando de esa que en la mañanera el señor presidente cabecita de algodón la puso hasta ahí, así diciendo pues nada más le pongo mute, o sea hasta que me toque hablar pues hablo, aquí yo le sigo dándoles el show, o sea sí, esa cumbre la ironía al respecto de de lo que estamos mencionando con esto de de la cumbre de esta esta GLEA es básicamente porque ella es fue como una representante de nuestro país habló ante muchos muchos este ahora sí muchos líderes mundiales muchos primeros ministros muchos presidentes ahora sí habló casi casi enteramente con el G20 de las mayores potencias y pues que llegó al punto de decir bueno imagínense que esta joven señaló que que se siente orgullosa de haber representado a México y todos estamos de acuerdo porque muchos de los líderes le dieron la razón al respecto en esta circunstancia sí, por supuesto especialmente por la cuestión del discurso lamentablemente también ahora sí tuvo su tres tres pies con el señor AMLO diciendo que pues se quedó corto de ambiciones ahora sí al sacar la cuestión de esto de sembrando vida que ven que dicen que es muy corrupción y muchas cuestiones de que pues la gente empieza a talar árboles y nada más por eso empiezan a recibir la ayuda bueno al respecto de esta cuestión de corrupción llegó el grado de que la misma propuesta del mismo presidente de aquí de México fue de que pues ok ok ayúdenos a extender un poco más este sembrando vidas a Centroamérica y pues ahí de pierde pues denles visas las green card a ver si si hay chicle pega ahora sí en una cuestión de cambio climático en una cuestión ahora sí en una cumbre mundial al respecto de que estaban hablando de toda esta cuestión de llegar a las emisiones ceros de lo que son ahora sí los contaminantes y el señor saca lo de la migración o sea eso es bastante pues no hay ni como excusarlo ahora sí que pues ya no sabemos ya no sabemos qué le está qué le está recorriendo ahí en la olla de arriba pero pues esperemos de que ya no pase a mayores ahora ya ahora sí arrancando con todo con todo este ahora sí estas circunstancias de la vida aquí en la ciudad se enteraron de que ahora sí la ciudad aquí en México va está anunciando desde más o menos hace como dos semanas que va a haber un macro simulacro sísmico ahora sí para representar esa cuestión muy fuerte pues imagínense que el gobierno anunció que en mayo realizará este macro simulacro que simulará un sismo de gran magnitud ya saben ya saben como aquí no tenemos esas magnitudes de sismo no tenemos arriba de 7 no 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 pasa nada y pues también en estos días no ha temblado como todo mundo hemos sabido que ha estado tiemble y tiemble pero pues ya las alarmas no sirven o las están apagando y todo bueno imagínense que esta cuestión del simulacro del sismo para esta cuestión de gran magnitud es principalmente para ahora sí evitar todas estas cuestiones de que sucedió en septiembre recordaremos que pues ya nos ha pegado más de dos veces en septiembre esos esos este benditos terremotos y pues al parecer ahora sí se les prendió el foco a las autoridades para hacer de este tipo de simulacros de esos que hacen en China en Japón y en todos lados que ya casi casi están con con sus con sus este propiedades con levitación magnética de ese tipo de ese tipo de simulacros ahora están programando que este será se va a realizar el 19 de mayo en aproximadamente como las 11 de la mañana ahora sí es una hipótesis y están tratando de hacer la hipótesis de si fuera de una magnitud de 8.1 en la escala de Richter imagínense uno bastante fuertecito ahora el epicentro según van a simular que será cuatro kilómetros del sur de Payaso Guerrero a 296 kilómetros de la ciudad de México y una profundidad de 30 kilómetros a una velocidad de aceleración de 200 centímetros sobre segundo cuadrado en un tiempo hipotético de alertamiento de un minuto ahora sí ya saben que esos minutos que cuentan pues no no salvan tantas vidas aquí ¿no? porque pues dicen pues tenemos un minuto pues puedo agarrar mis cositas y todavía saben la mala costumbre del mexicano bueno en esas circunstancias ahora esto según el gobierno local está en primera la cuestión del macrosimulacro de este año para que después de que se suspenda por la pandemia de COVID que ya sabemos que pues hashtag COVID seguimos en estas circunstancias bueno será un conjunto ante la coordinación nacional de protección civil con el propósito de reforzar y mejorar las acciones preventivas de comunicación y de respuesta del gobierno así como evaluar el plan de emergencia sísmica de la ciudad de México que hemos sabido que ya se ha suspendido inclusive por la cuestión hasta se rumora que entre esos fideicomisos que pues se absorbieron iba toda la cuestión de desastres naturales y demás así que pues esperemos de que sea verdad de que mejoren el sistema en la planificación ante protección civil ya saben que que bueno que tenemos a los topos pero pues de ellos no podemos este ahora sí seguir garantía de que nos van a salvar ahora en una videoconferencia la secretaria de gestión de riesgos de protección civil Miriam Ursa dio detalles del macro simulacro que ya ha habido sido anunciado desde el pasado 20 de abril como les hemos estado diciendo desde hace unas semanas y explicó la cronología que se aplicará el día indicado ahora la cual pondrán visualizar en un link que les vamos a dejar les vamos a compartir en la página oficial de la tertula guión proyecto radio mx para que pues estén informándose acerca de esa cronología de estas circunstancias y de cómo prevenir toda esta cuestión de los sismos ahora yéndonos a un tema ahora sí paralelamente similar se han enterado de esta cuestión acerca de la problemática que existe en el camalote si no les suena que es el camalote bueno imagínense que a través de una de la organización change.org fue lanzada la petición para solucionar el ageño digo el añejo problema que hay en el camalote en el río támese que busca a través de firmas ser escuchados así como me están prestando atención al parecer no han hecho caso omiso y llegaron al grado de hasta estar tratando de pedir ayuda ante una organización ahora sí no gubernamental una organización pública en la cual para que ayuden a solucionar este problema hasta donde hemos leído al respecto de esto es una cuestión de sequía pero más adelante les vamos a platicar con más detalle esta cuestión del camalote ahora chicos recuerden hoy hay una actividad se las hemos dejado desde el día de ayer se las hemos dejado desde la mañana recuerden vamos a dejar un hashtag y vamos a hacer un top 10 de ese hashtag chicos recuerden estamos transmitiendo directamente en vivo por Proyecto Radio MX y directamente por el streaming de Facebook en las páginas de la ahora sí de la estación que es Proyecto Radio MX y La Tertulia Guión Proyecto Radio MX chicos no se muevan de sus lugares volvemos con más aquí en La Tertulia no se muevan no se muevan no se muevan de sus y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 potable en todo el área circundante a la corriente de agua de tal cual dependen todos ahí en Tampico en Madero y en Altamir ahora es como se puede de alguna forma interpretar esta circunstancia pues es grave, sin embargo pues dentro de los usuarios que respaldan la petición, ahora si imagínense que aseguran lo importante que es salvar el sistema lagunario que destaca este personaje Armando Cervantes Gómez mientras que David Gullin expresó que es una zona natural espléndida y que sería una pena perderla estamos completamente de acuerdo, inclusive recordaremos esa cuestión con los ecocidios que han sucedido, por ejemplo en un caso muy sonado de los manglares en alguna de las playas que pues ya conocemos, hashtag queremos hotel y siempre nos hizo nada esa cuestión también con los ecocidios que hemos estado escuchando acerca de los talamontes y toda esta circunstancia que pues hasta los mismos lugareños saben que sin árboles no hay agua y como hay manantiales pues ya dejan de existir esos manantiales ahora hasta donde se sabe después de estar acumulando hasta las 8 de la noche de hace unos 2 días más o menos se había generado unos 6,800 firmas a meta de pues ¿qué les gustan? 7,500 firmas un poco más un poco menos y con comentarios positivos que respaldan la petición y que el problema en el camalote es añejo y ha generado en los últimos días mayores intereses por la filtración de agua salada a los sistemas lagunarios y pues ya sabemos que el agua salada es un caso completamente complicado sobre todo con el agua potable ahora todo lo que sabemos es que de lo que depende la población en otros tantos rubros como la pesca la ganadería y agricultura en ese contexto esperan que a través de esta organización Change.org consigan el cometido y semarnar a cacazo a la demanda extremada por ciudadanos que quieren contar con el recurso sano como sabemos al mismo tiempo de no perder el vital recurso y también hemos estado viendo los casos y los escándalos de que pues que el presidente está ayudando a Perenganito y Sutanito ahí en las circunstancias de Tamaulipas pero resulta que pues van ingenieros y les ponen bombas que siempre si se están tapando con arena que pues están bombeando agua salada y pues es el término de todo el día y de ahí de todos esos problemas surge esta cuestión de Change.org ahora recuerden que en la página de la tertulia guión proyecto radio MX ahí les vamos a dejar un link también para que quienes estén entusiasmados por ayudar y ahora sí ser parte de ese cambio que están pidiendo toda la gente de Tamaulipas y del norte de Veracruz bueno puedan dar su firma y puedan apoyar de alguna forma directamente en la página de Change.org y se logre solucionar este conflicto ahora ya que nos vamos a meter a cosas rudas directamente en esta en estas circunstancias de mayo porque ya vamos a empezar mayo ya mañana es el último día es el día del niño todos nos tenemos que poner como niños que se supone que pues es día del niño sin embargo un dato curioso es que también es el día internacional del jazz o sea que si no se quieren poner como niños por lo menos pueden poner un buen jazz ahora sí estilo viejito un buen blues y con eso pues relajarse y disfrutar el día que es viernes y es 30 bueno respecto a todo esto les tenemos una sorpresa para el sábado ahora sí si es día del niño y los niños van a disfrutar por qué no disfrutar toda la familia bueno imagínense que ahora sí desde lluvias de estrellas hasta super lunas eclipses totales de luna serán parte del evento astronómico del mes de mayo que tienen preparados para todos los amantes de los espectáculos estelares chicos y chicas si se avecinan cosas grandes ya sabemos que ha pasado la luna rosa no mucha gente se enteró algunos sí pero sin embargo no se pudo ver desde ciertos lugares de la ciudad de méxico sin embargo pues les tenemos un calendario para estos días de mayo a los que pues básicamente por ello en la tertulia les presentamos la agenda astronómica de este mes ahora imagínense que el día primero que es el mero mero sábado va a haber un cúmulo rosa ¿a qué me refiero con cúmulo rosa? bueno de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica NAOE el cúmulo global M5 también conocido como cúmulo rosa de la constelación de la serpiente estará bien ubicado para ser observado la mayor parte de la noche hacia el este de la esfera celeste ahora pueden disfrutar este evento que va a pasar el sábado y si de alguna forma no me entendieron en alguna circunstancia de lo que estoy diciendo no se preocupen también les vamos a dejar la información acerca de lo que está diciendo la INAOE para que ahora sí si son amantes de la astronomía si les gusta mirar hacia el cielo con aunque sean minoculares pues puedan observar este este interesante evento estelar obviamente esperemos que el sábado ya no esté nublado y ya no esté lloviendo a borbotones como la cascada de ahora sí raspado que tuvimos el día de ayer que literal hasta quedó todo escarchado el zócalo o sea imagínense ya quedó como si hubiera nevado aquí en la ciudad de México después de 60 no perdón 90 años que se supone que se registró una nevada o sea las imágenes son impresionantes hasta dicen no manches eso es Rusia no es el zócalo que estaba completamente pintado de blanco ahora esperemos que se despejen las nubes y se puedan ver todas este tipo de horas y espectáculos estelares y si pues no tienen oportunidad de verlo el primero de mayo no se preocupen también hay el 4 y el 5 de mayo una sorpresa lluvia de meteoros eta acuaridas a qué me refiero una lluvia de estrellas formada por parte de los eventos astromónicos de este mayo que se trata de la lluvia de meteoros eta acuaridas la cual tendrá actividad entre el 19 de abril el 19 de abril al 28 de mayo y pues ya sabemos que la cuestión geográfica y todo eso pero bueno alcanzará su máxima tasa de observabilidad de alguna forma de 40 meteoros por hora el 4 y 5 de mayo o sea que estén completamente atentos y prevenidos y esto lo asegura el instituto astronómico de la universidad nacional autónoma de beca o sea ya saben que la UNAM si lo dice es un hecho así que prepárense de estar este ahora si cazando esa lluvia de meteoros de asteroides y disfrutar de estos y ya ya si de plano si de plano ya se les fueron las cabras y no se acordaron de estos días del primero del 4 y del 5 de mayo bueno porque no a final del mes de mayo el 26 todavía se los dejamos porque porque va a haber una super luna luna de flores y luna eclipse total de luna a que me refiero bueno imagínense que el 26 sorprenderá a todos con tres fenómenos astronómicos ya que el mismo día tendrá lugar la segunda super luna del año la luna de flores y el eclipse total lunar en que me refiero bueno este 2021 la super luna coincide con la llamada luna llena de flores de cada año y tiene lugar y recibe su nombre de la tradición amerindia la cual daba ese nombre a la luna llena de mayo debido a su aparición a su aparición y que se empleaba con el abundante nacimiento de los campos de flores de la primavera imagínense se empalmaba esa circunstancia y se generaba inclusive un florecimiento lunar ya saben esas cuestiones que las vemos inclusive en formas de películas bueno no se la pueden perder y también esta cuestión con ahora sí también la muy conocida luna de la plantación de maíz y luna de leche al ser una super luna significa que el satélite natural estará en peigeo es decir se localizará en su punto más cercano a la tierra de hecho la una me estima que se encontrará a imagínense 357 mil 300 kilómetros de distancia que eso es bastante bastante cerca no tanto como lo que en algunos momentos del año pasado y de este año nos sugirieron ya saben con eso de que iba a chocar un meteoro de que pues ya iba a ser este armagedón ya corran por sus vidas toda esa circunstancia imagínense no es tan sorprendentemente cerca pero es lo suficientemente cerca como que para que haya más marea por lo menos en el mar ya saben que la marea es producto de la gravedad del choque gravitacional entre la tierra y la luna bueno esa circunstancia es bastante bastante interesante que la luna se acerque tanto esas lunas que hemos inclusive estado viendo en las caricaturas recordarán con los gatos y todo esto y cuestión con los animes japones que pone la luna bien enorme así tal cual imagínense ahora a estos dos eventos se sumará el primer eclipse total de luna de este año que se podrá disfrutar en la ciudad de México si así como escuchan se va a poder disfrutar en la ciudad de México y se cree que el eclipse total de luna tendrá una duración de poco más de tres horas comenzando en la madrugada del 26 de mayo a las 3.43 de la mañana ya saben si se quieren desvelar pues desvelense pero disfruten este espectacular circunstancia del cielo que nos deja la luna y alcanzará su máxima a las 6.18 de la mañana básicamente van a madrugar completamente para ver un evento completamente astronómico y pues imagínense que va a finalizar a las 7 de la mañana o sea ya en las 7 ya van a poder estar bien frescos como lechugas de no dormir e irse directito al trabajo si es que ya son de esas personas que están ahora sí lamentablemente regresando a la oficina porque pues el jefe dijo ya es semáforo amarillo ahora te vamos a regresar del home office ya el home office ya no vale ya pues bueno ahora sí triste su vida pero pues es necesario porque pues sin dinero no se come así que pues les mandamos les mandamos ahora sí la bendición por si tienen que ir a trabajar sin embargo los que no pues ya ven la luna ya son las 7 de la mañana y pues ya se regresan a dormir sin problema ya nada más encienden su computadora de trabajo y pues dicen sí estoy trabajando o como los clásicos de los chamacos de la escuela que dicen que ponen el celular la computadora en clase y están completamente muertos ya al grado que hasta los cachan se les olvida apagar la cámara y pues ya hasta la maestra dice no lo despierten sigue dormido y el otro que 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 me están viendo como esas circunstancias suceden pero sin embargo esperemos que pues disfruten ese evento astronómico ahora imagínense que será visible en toda la república mexicana o sea que sean de donde sean de aquí de la república van a poder verlo y durante la primera mitad del eclipse y con horizonte despejado y de acuerdo a la INAOE imagínense la INAOE podrá localizarse en dirección de la constelación de escorpión hacia la parte sureste de la esfera celeste si no me entendieron recuerden vamos a dejarles la información para que más o menos tengan ese ese contexto medio científico medio astronómico y por lo menos sepan hacia dónde apuntar el telescopio ¿no? para que puedan ver esa circunstancia bien interesante al respecto de la lona ahora ahora estas circunstancias pues generan generan ese buen sabor de boca que bueno que mayo está iniciando de esta manera ahora ya cambiando un poco un poco de tema a todas estas maravillas de mayo ¿recuerdan lo que sucedió el domingo? no sé si fueron capaces de estar observando de alguna forma la televisión el domingo ¿a qué me refiero con el domingo? ¿recuerdan los oscares? esa esa interesante premiación de películas que se hacen que hacen los los estadounidenses al respecto que pues ya saben ¿no? Hollywood películas Scarlett Johansson bla 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 ¿no? bueno imagínense que fue demasiado peculiar la cuestión con los oscares este 2021 estos premios polémicos de cinematografía fueron completamente polémicos porque bueno recordaremos principalmente que la directora china Chloe Zhao se convirtió el domingo pasado en la primera mujer asiática en ganar el premio Oscar como mejor director al igual que la película en la cual ella dirige que es Nomadland se las recomendamos bastante igual vamos a dejarles el contenido de todas las películas para que se las se las chuten aunque sea Netflix se las chuten por algún otro lado que no es ilegal no 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 pero que por lo menos vean cuáles películas llegaron a ser nominadas al Oscar y hasta ganaron ¿no? como les habíamos dicho la película es Nomadland que fue la gran triunfadora de los oscares el domingo pasado en una ceremonia que se salió de lo habitual para adaptarse a los tiempos de la pandemia por supuestamente que de la pandemia a estas circunstancias y pues ¿qué podemos decir al respecto? ahora si Nomadland fue elegida mejor película su directora es Klochown se convirtió en la primera mujer asiática y pues la segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección ¿cómo la ven? solo dos mujeres han ganado a la mejor dirección los oscares en tanto tiempo que ha existido y ahorita hasta donde recuerdo es la noventa y tresava ahora si premiación de los oscares o sea ya casi llegan los cien y nada más en esos noventa y tres años han llegado solamente dos mujeres a ser mejores directoras imagínense esa circunstancia ahora imagínense que también la protagonista de la película Frances McDommand obtuvo a su vez el Oscar a su mejor actriz principal el tercero de su carrera también tenemos que Frances McDommand ganó el Oscar a su mejor actriz en su papel en Nomalant que Nomalant pues básicamente arrasó completamente con los premios igual que también sabemos también sabemos que hicieron la luchita los mexicanos en alguna en unas composiciones ahora si auditi audiofónicas y pues ganaron los oscares y pues ya sería raro que un mexicano no ganara un oscar y en estos tiempos con eso que ya tenemos a Guillermo del Toro a Iñárritu y todos ya sería muy raro que un mexicano no ganara los oscares pero por lo menos aunque sea de luchita ganaron los oscares ahora el resto de los premios que se obtuvieron ahora si fueron bastante desperdigados repartidos en una gala en la que se cambió el orden tradicional de anuncio de los ganadores y pues de alguna forma empezaron como que de los mejorcitos a los peorcitos o hasta al revés para dejar lo mejor al final como dicen por ahí imagínense que las películas The Father Sound Metal que es principalmente donde ganaron los mexicanos y Judas and the Black Mesías estos ganaron dos premios cada una así como Myrin Black Bottom y Man in Soul si no vieron la película The Soul se la recomendamos ya saben que es de Disney y es de caricaturitas estilo Los Increíbles pero está bastante buena así que pues imagínense ganaron oscares y respecto a esto imagínense que además de que Sao la actriz surcoreana Jung Jung también hizo historia al ganar el Oscar a mejor actriz de reparto y convertirse en la primera persona surcoreana en llevarse este galardón por la categoría de interpretación imagínense hasta interpretación ganaron Anthony Hopkins fue elegido el mejor actor protagonista de su papel en The El Father El Padre que básicamente es en español donde interpreta a un hombre con demencia en sus años ya más duraderos imagínense ahora este actor Anthony Hopkins ya tiene más de 80 años o sea y sigue fresco como lechuga o sea uno esperaría que como apareció en esa película pues estuviera pero pues no es verdad es todo lo contrario está fresco como lechuga y hasta con una memoria de hierro porque no memoria de hierro el señor Anthony Hopkins es un actorazo y pues que podemos decir el actor galés como hemos dicho de ya pasadas los 83 años no está presente no estuvo presente en la ceremonia por lo que pues imagínense que la estatuilla imagínense fue recogida en nombre del actor de Joaquín Fénix o sea básicamente mandó a otro de que pues mira si yo gano tú lo recoges tú la checas sacas el cheque y ya pues ya ya me lo llevas a mi casita ahora si casi casi este un comprape porque pues al parecer pues nadie creía que esta ceremonia de los Oscars fuera de esas que generaran tanta ímpetu tanto no manches me voy a quedar viéndolo hasta el final ahora esto no fue lo único lo único interesante sino inclusive la cuestión con con la ahora si en si todo el espectáculo porque bueno al parecer al parecer al parecer fue demasiado soso para ciertas personas o fue demasiado aburrido o lo hicieron de una manera que quien sabe como pero no se ustedes pero más de una persona dice que estuvo aburridísimo la preemisión de los Oscars ni siquiera la alfombra roja ni la 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 no 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 todo estuvo completamente aburrido a que me refiero bueno imagínense que llegó al punto de aburrimiento que inclusive Arnold Schwarzenegger criticó a los Oscars porque por ser muy aburridos literal hasta Arnold Schwarzenegger nuestro Terminator gobernador de de California ex gobernador de California perdón perdón digo que estaba aburridísimo imagínense que pese a los esfuerzos por organizar una entrega de premios lo más amena posible los ahora sí galardón lo han convencido a muchos espectadores entre los descontentos pues ya sabemos es Arnold Schwarzenegger y en una entrevista sobre todo con Jimmy Campbell ahora sí en live el actor dijo imagínense lo dijo en directo en vivo dijo me preguntaron varias veces si los oscares si vi los oscares les dije a la gente que tal vez un tercio entonces ni siquiera podría decir que si gané gané algo gané algo ayer la razón por la que solo vi un tercio es por porque era muy aburrido así tal cual lo dijo con una tranquilidad de que era muy aburrido ya llegando al grado que empezó a dar algunas ideas para la próxima entrega de premios de los oscares inclusive dijo que creo que el siguiente paso es que deben celebrar los oscares en muskow beach que piensan ustedes muskow beach o sea básicamente la playa musculosa esa playa donde están todos los los fisicoculturistas a ese grado de aburrimiento llegó como para recomendar que hicieran la premiación de los oscares directamente en una playa con un montón de hombres musculosos entonces creo que tiene su mérito inclusive Arnold Schwarzenegger al grado de que dice que hasta pagó la tele y sin ningún esfuerzo pues casi casi se puso a hacer otras cosas cosas más entretenidas que ver los oscares o sea esto ya sobrepasó bastantes barreras introspecciones y lo que quieran y también les mandamos un saludo directamente a todos los que nos escuchan desde Kansas City y esperemos que no solo nos escuchan desde Kansas que nos escuchen directamente en toda la ahora sí todo el territorio americano y por supuesto que estén disfrutando aquí directamente en Proyecto Radio ahora ya yéndonos ahora sí por las lenas un poco ya de toda esta cuestión de la borredés hicimos la circunstancia de la premiación de los oscares y que pues básicamente nadie esperaba muchas cosas era cero expectativa en esas circunstancias de espectáculos bueno vamos a irnos a los que nos truje chencha ¿por qué? porque hoy la tertulia es estelar bueno no se imaginarán la noticia que nos llegó el día de ayer imagínense que Michael Colin el astronauta de la histórica misión Apolo 11 que llevó al hombre a la luna y todo lo recordamos en 1969 toda esta cuestión de es un solo paso para el hombre y un gran paso para la humanidad bueno imagínense que el día de ayer a los 90 años lamentablemente Michael Collins el astronauta estadounidense que formó parte de la misión a la luna el Apolo 11 murió de cáncer a los 90 años y según su familia pues Collins quien nació en Roma en 1930 por su parte trabajaba como agregado militar en la capilla italiana nunca regresó al espacio comenzó su carrera como piloto de combate diplomático secretario imagínense que inclusive estuvo hasta en la guerra de Vietnam y aún así logró llegar hasta ser director de un museo espacial en Washington tanta tanta literal tantas proezas que logró inclusive llegar a la luna y aún así murió de cáncer a los 90 años o sea ya en estos tiempos morir de cáncer después de lograr tantas hazañas como casi casi matar a un dragón es bastante épico pero también bastante lamentable imagínense que nos enteramos el día de ayer de esto ahora si muchos están preguntando qué fue la misión del Apolo 11 imagínense que Aldrian de 91 años que es el único superviviente de la histórica misión lunar porque literal Neil Armstrong y ahora ahora si este gran personaje que es Michael Colin han muerto imagínense que nada más que Aldrian imagínense que él dice que la tripulación sentía el peso del mundo sobre los hombros y sabían que todos estaban mirando amigos enemigos dijo Collins hace dos años con motivo de la celebración de los 50 aniversarios ahora el 16 de julio de 1969 imagínense que Armstrong Aldrin y Collins entraron a la nave Apolo situada en la parte más alta del enorme cohete Saturno 5 que los puso en órbita en poco más de 11 minutos después de esto cuatro días más tarde Armstrong y Aldrin se convirtieron los primeros humanos en poner un pie en la superficie lunar ahora Collins quedó al mando del módulo espacial durante la misión una tarea crítica pero con menos visibilidad que hizo que para el gran público fueran menos conocidos sus dos compañeros ahora las palabras Armstrong transmitidas al mundo por la televisión son parte de la histórica mundial un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad como lo hemos dicho y ahora imagínense que unas 400 mil personas trabajaron en el programa espacial que tuvo un costo de un momento a otro de unos que les gustan 25 mil millones de dólares así poco más poco menos el chachas pero eso valió ya saben que una ida a la luna es baratísima en esos entonces era baratísima ahorita pues tal vez te va a salir 200 veces más pero puedes ir ya saben ya el turismo espacial SpaceX todas estas empresas que ya están haciendo hasta turismo especial ya es una realidad de aquí a 10 años por lo menos hasta la minería espacial ya va a ser una realidad de aquí a 10 años pero sin embargo imagínense que se estima que 650 millones de personas en el mundo vieron por televisión el anunizaje que sirvió a Estados Unidos para demostrar su poder a una audiencia mundial y por supuesto muchos me dirán de las conspiraciones de que el hombre no llegó a la luna de que fue en fotomontaje que casi casi y lo photoshopearon en un espacio completamente cerrado y lo grabaron como si fuera una película me podrán decir pero no podrán negar que existen los experimentos de láser que inclusive pusieron espejos en la luna y hasta lo demostraron en Big Bang Theory de la cuestión del reboto de láser en esos espejos para determinar que el hombre si llegó a la luna chicos y chicas y por supuesto inclusive podemos decir en estos momentos que hasta los japoneses y chinos ya están ahorita en la luna investigando ahora si como rayos inclusive hacer alguna especie de pues infraestructura no se para que van a hacerlo en la luna pero sin embargo va a servir de alguna forma ahora todo esto todo esto nos lleva ahora si adentrándonos en la cuestión de los astronautas es la pregunta clave que tal vez muchos niños desde el momento y eso si nos están escuchando desde el momento en que han querido tener una profesión como astronauta es con que soñan los astronautas así cuando están durmiendo en el espacio se han preguntado esa circunstancia como es que un astronauta puede dormir en el espacio puede soñar que está en la tierra puede soñar que está en otro lado bueno imagínense que el viernes pasado la misión croc 2 de spacex y la nasa salía desde cabo cabañar con un destino a la estación espacial internacional de hecho con motivo de esta misión la agencia estadounidense decidió abrir imagínense abrir un hilo en reddit para que los usuarios pudieran hacer las preguntas que quisieran y si han preguntado sobre los sueños de los astronautas cambian los sueños de los astronautas cuando suben a la estación espacial duermen bien cuando están en el espacio shalala 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 bueno de todas las preguntas que lograron hacer a la nasa por reddit ahora lo único que les pudieron contestar científicamente por así decirlo es no hay por el momento una respuesta para ninguna de las dos preguntas y más preguntas y que la nasa ni ninguna de las otras agencias especiales ha investigado todavía sobre este tema sin embargo si sabemos que se realizan en estos momentos unos estudios sobre el sueño de los astronautas más concretamente sobre la calidad la calidad del sueño en el estación espacial es decir si es profundo y reparador y todo lo contrario y hasta donde nos empezaron a explicar un poco más en este informe es que al parecer los astronautas logran conciliar el sueño a lo mucho unas 5 horas pero sin embargo al momento de que llegan en este aspecto de sueño reme este sueño reparador este sueño pues empiezan a decir algunos astronautas identifican que empiezan simplemente a ver destellos brillantes o sea lo único que sueñan son destellos brillantes o sea no logran ni acordarse de lo que están soñando al parecer los efectos de la gravedad cero que todavía aún no se estudian y eso están diciendo que lo van a hacer de aquí hasta septiembre más o menos en ese informe pues determinan que toda esta cuestión de los sueños básicamente son destellos y luz ahora así que básicamente están viendo ovnis en su cabeza es como como el aspecto que inclusive se está rumoreando que antes de que esa nave dragon crew llegara a la estación espacial hasta se anda diciendo que ahí hay videos de que un ovni un platillo hay una pelota espacial les iba a pegar directamente a la nave y no iban a llegar a la estación espacial nada más nada más se los comento ahí existe las rumoraciones como que disque los videos de que un ovni iba a chocar contra la dragon crew y pues básicamente esos astronautas jamás iban a estar ahí en esa circunstancia inclusive ya preguntando de red y todo eso no iban a estar ahí sin embargo lo único que podemos decir es que que bueno que no chocaron y que bueno que por lo menos nos están de alguna manera aclarando estas preguntas ahora a todo esto pues vamos con el hashtag de esta noche recuerden el hashtag era esta de perros y pues estamos ahorita ojeando unos que otros comentarios unos que otros hashtags directamente en twitter directamente aquí en la página bueno en la parte de comentarios de facebook y pues nos han puesto bastantes cosas inclusive hasta para que se viera bonito hasta les puse un perrito y les puse aquí este todo todo medio medio frufufufufu para que pues por lo menos por lo menos estuvieran atentos a lo que iba a ser la actividad imagínense que Paco Arturo Gazzano dice hashtag está de perros los eventos astronómicos si están perrísimos y están buenísimos también dice que está de perros la película de Nomadland y la actuación de Anthony Hodgkin en The Father si está de acuerdo también sin embargo pues no he visto las películas sin embargo esperemos ya verlas también le mandamos un saludo a Yuki Hayasaka y que nos dice que más vale tarde que nunca claro saludos Yuri y esperemos que pues ya ya sigas más presente aquí con nosotros aquí en la tertulia no por lo menos y pues sí también también queremos que Anthony Hodgkin es un excelente actor ahora también en todas estas circunstancias con las naves pues vamos a seguir con estos hashtag ahora sí ya nos dijo hashtag que están perrones estos eventos astronómicos claro sin embargo en Twitter como que se pusieron más más albureros de alguna forma porque aquí nos dicen hashtag está de perros las partidas los partidos políticos hashtag está de perros ver los candidatos ser hipócritas hashtag está de perros la lluvia el aguacero y la nevada que cayó ayer está de perros no dormir por la calor la calor mano la calor mano ten razón está de perros el clima raro de la ciudad está de perros no poder dormir en toda la noche por tener que cuidar a la bendy ay la bendy Jessica Nayeli ya manita ya cuida la bendy no seas así también nos están diciendo que está de perros tanto trámite en el SAT ya que solo falta que me pidan la cartilla de vacunación de mi perro estamos de acuerdo ahí te piden hasta los dientes sobre todo en la cuestión del SAT ahora está de perros ir en la micro texteando en el celular que se suba el Brian más adelante y me robe el celular lo más perro de todo el asunto es que acabe es que acabé yo robándomelo y pues ni lo pude estrenar estoy de acuerdo ahora sí como dicen el ladrón que roba al ladrón 100 años de perdón sin embargo pues sí está de perros que te roben el celular que ya habías robado previamente está de perros estar tan borracho en el centro en el antro perdón y acordarte que no tienes dinero para pagar también está de perros y está de perros que estés con tu novia con la casa sola cerrando el negocio cuando entra corriendo el gato y te araña el trasero cerrándote el negocio en definitiva también está de perros sin embargo esperemos que esas circunstancias no se hagan esas circunstancias del gato neta sucede neta les pasó esperemos que no pase tan seguido porque pues pobres pobres chicos calenturientos no van a poder cerrar sus negociaciones con la chica la chica de su sueño la chica del bikini azul sin embargo pues esperemos de que pues sean estas circunstancias pues ya no tan no tan tan ambiguas no tan tan repetitivas y sin embargo esperemos que no nos suceda como pues ya saben el vagabundo el lavavidrios el limosnero con garrote que pues dice que yo pido dinero y no voy a trabajar chicos esto es todo por esta noche esto es todo por este programa esperamos que no les agarre la lluvia de nuevo el día de hoy en los que estamos en la ciudad de México y en el estado y recuerden estamos aquí el próximo jueves directamente transmitiendo en vivo por proyecto Radio MX por el streaming de Facebook y por supuesto si se perdió no en algo estamos en iVox estamos directamente en este ahora si grabando el podcast directamente en YouTube y pueden vernos pueden seguirnos en las redes sociales recuerden arroba la tertulia en Twitter y recuerden tertulia guión bajo PRMX para Instagram estamos directamente en Facebook y estamos leyendo sus comentarios nos vemos la siguiente semana hasta la vista chicos bye bye esto fue La Tertulia donde la noche despierta el espacio para hablar de todo y para todos desde la calle hasta tus oídos te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX síguenos en nuestras redes sociales Facebook La Tertulia Fans Twitter arroba La Tertulia 17 y